Muy bien, gracias de Gabriela a Gabriela. Sí, porque hoy es jueves, ¿qué vamos a ver al cine? Bueno, vamos a arrancar con los más chicos en realidad, porque se viene una buena película para ellos y lo celebramos todos por supuesto. Está Rango ahí, llegando a la pantalla, animación en doblada y también con subtítulos, dirigida por Gore Verbinski, es el mismo realizador de Los Piratas del Caribe. Está Johnny Depp en la voz original, en la que no está doblada. Acá tenemos a otro bicho, un camaleón que queda varado en el desierto del Mojave y ahí va a tratar de luchar contra los malhechores. ¿El camaleón es Rango? El camaleón es Rango, pobre si supieras cómo se pone ese nombre. Ahí lo tenemos, preciosa criatura que nos dan en esta saga de tantos bichos que uno tiene, que van desde el ratatouille hasta todo el tiburón. Hemos pasado por todo el reino animal, ahora se vino este camaleón muy extravagante, muy divertida para los chicos. Y bueno, los grandes que se puedan ir a las salas con subtitulado la van a pasar mejor. Esta está buena si les gustan las comedias bizarras, con toque de ciencia ficción, con mucho humor negro, la recomendábamos ayer. Es el debut como director de Nicolás Goldbart. Es una película protagonizada por Daniel Händler, Jazmín Stuart, Yayo Buridi y Federico Lupi. Una epidemia, gente encerrada en un edificio y los vecinos digamos que son bastante complicados y el peligro mayor deja de estar afuera para pasar a estar adentro. Fase 7, un auspicioso debut como director de Nicolás Goldbart. Mucha suerte.